hermana que te buscan mi hermana pero yo tengo aquí toda la mañana y todas las tardes de ayer en esto no ponen agua aquí solamente ponen fresco y alguna otra bebida mire no ponen agua y yo solamente tomo agua cuando voy al comedor yo no sé hermana usted está viendo ese bote que está ahí una botella de vidrio una botella lo que sucede es que este tipo de hotel pues no ponemos de agua le ponen a usted su pote ahí vacío para que usted vaya al comedor no yo le voy a enseñar dónde usted va a llenar venga yo le voy a enseñar de dónde usted tiene que ir a buscar el agua mire usted ve esa casética azul que se ve allá casética azul si la cajeta que asumir a la que hay que más le rellenan a usted el pote mira ya ya si allá hay una persona que le llena el pote y lo traigo para que te voy a entre los botes móviles otra vez para allá sí voy para allá van a preguntar ya veces por todo como que esa pelea que va que está molesta está molesta aunque yo que vamos a morana hay hermana pero hemos caminado demasiado para buscar esta agua si aquí sí pero vamos si aquí aquí hermana que se rellenan los potes aquí que se rellenan los potes sí hermana pero y como es vamos a ver no está vaina mi hermana ay por eso es que aquí no estaba el hombre ajá ah en inglés dice aguastres agua, agua hermana que dice agua yo sé que ahí dice agua pero huastel huastel sí hermana vamos a ver ibero qué ibero será la marca del agua ay hermana pero y hay que echarle dinero porque yo le veo una cuestión ahí que para yo beber hay que echarle agua no yo no sé ay no no es dinero y cómo está cómo se abre mi hermana hermana usted entró la mano espérate que tiene como un botoncito déjeme ay mira ay hermana votó ay votó mire ahí podemos ir ¿en serio? ¿y ahora qué hacemos? hermana usted tiene que dejarlo presionado ay hermana porque usted también es muy cómoda es mucho trabajo y usted sabía esto en algunos risos ¿usted sabía esto? voy de manera primera vez de tantos risos que nosotros hemos venido este es el primero que yo veo que es así pues cada día usted sabe que uno aprende algo nuevo sí es verdad porque aquí somos diques diquenos ecológicos este es un hotel que usa mucho la ecología hermana porque también para cuidar el medio ambiente para que la botellita no anden rodando por ahí usted sabe que dura mucho tiempo para degradarse para degradarse hermana entonces esto ayuda al medio ambiente entonces le gusta esta idea pero en el otro no tenía botón no no tenía botón había una persona para que vea para que lo íbamos para allá para que lo íbamos para allá está mirando lo que yo le estoy explicando déjame ver esta hermana por eso era que el hombrecito no estaba ahí y yo lo iba a salir acá ah pero mire este es un poco mire este no tiene botón yo me cansé yo me bajé yo hasta jalé yo hasta la llave de mi casa la iba a meter ahí y no vi nada a mi hermana entonces dije ¿dónde será que bote el agua? porque este otro y luego había una señora y me dijo sí que usted venía con esto lleno ¿y dónde? ¿y cómo que esto se lleno? ¡ay mira! hermano ¿y qué fue? ¡ay pero mire! ¡es hielo! hermana ¡es hielo que está echando! ¡ay! mire vamos a ver el agua ahora ¡ay! ¿usted vio mi hermana? sí yo estoy viendo ¡ay pero mira cómo es cómo esta vaina! en el otro no lo tengo a ver cómo bote el hielo agua ¡ay! hielo agua ¡ay pero mira! ¿usted vio cómo es? mi hermana vio cómo es por eso era que yo me iba a morir de la C aquí en este hotel porque yo no sabía esto ¿y usted lo sabía? ¿usted lo sabía mi hermana? no yo no lo sabía ¿había la verdad? no lo sabía porque no podemos ser hipócritas no lo sabía mi hermana no lo sabía ¡ay pero mira! hielo agua ¿qué? ¿eh? que venga la magia que venga la magia que me salga el hielo que venga la magia que venga la magia que me salga el agua Dios hermana ¡ay! dígame hermano pero usted es un genio yo soy un genio ay 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 ay